Tú empezaste solo siendo mi amiga, un día te equivocaste y cambió la movida Ahora quieres negar lo que te hago falta, yo quiero que pongamos bien clara la carta ¿Qué pasa baby? Esta situación ya me tiene cansado Tú y yo sabemos que estamos enamorados, pero tú sigues buscando por otro lado Me parece que nunca podré tener el control de tus pensamientos incrédulos No entiendo si tú y yo somos tan perfectos ¿Por qué seguir buscando? Dime qué estás esperando Muy loco que te esté dominando Cuando tú no quieres estar sola, sabes que llego a cualquier hora Dime baby, ¿cuándo será? ¿Qué despertarás de esa nube que estás? ¿Cuándo aceptarás que somos tal para cual? Dime baby, ¿cuándo será? ¿Qué despertarás de esa nube que estás? ¿Cuándo dejarás de ser yo buscando? Tengo mil razones de quedarme, pero cuando tú quieras me voy Y cuando tú quieras te doy un espacio ¿Y quién te saca de esa duda? Bebé Si aunque te dicen todo Somos perfectos los dos Y sigues buscando Quisiera tener el control de tus pensamientos Porque sé que la mente a veces daña los momentos Digo lo que pienso, pa' ver si te convenzo Pero tampoco quiero que sientas que soy intenso Baby, para, mírame en la cara Reacciona y date cuenta que en la calle no hay nada Ya deja de estar de bandolera Quien no hizo cuando pudo, no podrá cuando quiera Dime baby, ¿cuándo será? ¿Qué despertarás de esa nube que estás? ¿Cuándo aceptarás que somos tal para cual? Dime baby, ¿cuándo será? ¿Qué despertarás de esa nube que estás? No dejarás de esa nube Dice que tiene mi número Cuando usted quiera me llama Quiero saber cuándo tendrá el placer De yo tenerle en mi cama Usted tiene mi número Cuando usted quiera me llama Quiero saber cuándo tendrá el placer De yo tenerle en mi cama Porque el hombre que usted busca soy yo Ya no de vuelta atrás Mami, no me digas que no Después de tanta lluvia en tu terreno Le enseñas tu cuerpo lo que es calenturas No ve la escondida Sabe que contigo me quedaré azotándote mami Por favor llegas infantil Que haré que te vuelvas loca Quédate aquí para apretarte al oído Besarte y decirte así Alivio toda la calentura Cuando me tienes dentro de ti Suelta, pongo la niña La beso completa y dicen cariña Cuéntame tu cuento, ¿pa' dónde vas? Dale pa' acá Dime baby, ¿cuándo será? Que despertarás de esa nube que estás Cuando aceptarás que somos tal para cual Dime baby, ¿cuándo será? Que despertarás de esa nube que estás Cuando dejarás de seguir buscando Te deseo, mami, mamá, no sin un paseo Tú me tocas, yo te toco sin miedo Dime, dime baby, que tú quieres estar conmigo Te deseo, mami, mamá, no sin un paseo Tú me tocas, yo te toco sin miedo Dime baby, no sin un paseo Tú me tocas, yo te digo Dímelo, mami, dímelo ya Si seguimos o le pongo punto final Me acotorra que no quiero a nadie más Pero tampoco yo te voy a obligar Dímelo, mami, dímelo ya Si seguimos o le pongo punto final Me acotorra que no quiero a nadie más Pero tampoco yo te voy a obligar Dime baby, remix, ¿cuándo será? Dímelo baby, dímelo baby Jory, la unión perfecta Dose en film, Dímelo boy Puerto Rico, el poeta callejero Yangoso, Real G for Life, baby Chico Sueco, Ramo X El famoso biberón DJ Sammy, Jampo X Boy Wanda, JP Ink, Jampi Chosen Few, Urbano, Remix